La luna en creciente, 17 de marzo de 2019, sobre las 8 y cuarto, 8 y media de la tarde. Saliendo por el este, pero ya lleva 2, 3 horas o 4. Grabando con la cámara Canon EOS 550 y el telescopio All-Star de 1000 por 114 milímetros. A venta aumentos o 40. A venta aumentos, solamente. Aún hay algo de luz del atardecer del día. Temperatura de unos 10 grados, 9 grados. Soplando aire del norte. Cielo despejado. Estoy mirando hacia el este, pero de frente mía está la constelación de Orión. Aún mismo está pasando un avión, pero más bajo, muy bajo, por la luna.